En la pausa del silencio Yo me quedo en casa y siento la fragilidad humana Aplaudiendo en las ventanas ante las calles vacías Que se llenan de poesía, de abrazos en la distancia De un adiós sin despedida Espero que nada vuelva a ser como antes Cuando pase esta tormenta Que dejamos un manto de miradas sinceras Acariciando las tardes de la vida Cuya fuerza de un solo golpe se quiebra Como se nos olvidó Tan sordos, locos y ciegos Al impulso del dinero A empujones sin conciencia Dejando fuera la esencia Ha llegado ya el momento De poner freno al deseo Y salir de este oleaje Con nuevos aprendizajes Espero que nada vuelva a ser como antes Cuando pase esta tormenta Cuando pase esta tormenta Que dejamos un manto de miradas sinceras Acariciando las tardes de la vida Cuya fuerza de un solo golpe se quiebra Como se nos olvidó El mundo hoy se despierta Llorando por las ausencias De todos los que han partido Despacio sin hacer ruido Pero juntos alzaremos La voz de un nuevo mañana Y llenaremos la tierra De sueños y madrugadas Espero que nada vuelva a ser como antes Cuando pase esta tormenta Que dejamos un manto de miradas sinceras Acariciando las tardes de la vida Cuya fuerza de un solo golpe se quiebra Como se nos olvidó Espero que nada vuelva a ser como antes Cuando pase esta tormenta Que dejamos un manto de miradas sinceras Acariciando las tardes de la vida Cuya fuerza de un solo golpe se quiebra Como se nos olvidó Como se nos olvidó Oh 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 Gracias por ver el video.